Dios me bendiga, amigos y amigas, les saludo en el nombre de Dios. Espero, ¿verdad?, que se encuentren bien. Primeramente, dando gracias a Papito Dios, y yo les estoy saludando con esta belleza. Quiero decirles que les amo en el nombre de Dios, y siempre las tengo en oraciones. La que quiera, cuando ustedes quieran que haga algo, una oración, díganme el nombre y todo eso. Por mensaje, ¿oyeron? Ahí después voy a hacer un video y les voy a explicar qué es lo que Dios ha hecho en mi vida en estos meses. Y es lindo lo que Dios ha hecho en mi vida. Miren qué bonito. Bueno, miren lo que voy a hacer. Mi gente bella, voy a colocar todo esto aquí. Porque tuve que buscarles el lugar, porque miren. Miren cómo las está acá. Están rajando. El sol las está rajando, oigan. Tengo como cuatro que las está abriendo. Miren el sol. Entonces quiero ponerlas a... La jume. Entonces la voy a utilizar para que no me la jume. Arruine el sol tanto, ¿verdad? Miren. estas que tengo aquí voy a decir esta voy a tener que sacarla de aquí porque miren está muy grande cualquier día voy a hacer un video de plantando solo así esta también miren ya se hendió está hendida el sol está bien fuerte que las están rajando mucho hay unas que ya están saliendo de la maceta creo que la voy a estar cambiando para una maceta más grande montones están rajando y y y y me quedan me quedan bien porque me agarran me agarran el sol en lleno bien bueno porque así así las plantitas no se ponen feas ni las macetas se me van a hender la verdad que si se estaban hendiendo bien pero tendré más de estas más de estas de estas verdes solo tengo tres porque vendieron más como me gusta siempre las compro en en amazon entonces como se han hendido las he botado mando así a a Y aquí yo lo pongo de toda Voy a ir poniendo las pequeñas Que tengo para llenar ahí Voy a quitar la mesa abierta Y aquí estoy limpiando por parte Porque no puedo menear todo de un solo Por las plantas Y hoy que ha estado bien fresquito Estoy aprovechando Ayer y hoy amaneció bien fresco aquí Está bien rica la brisa Ya la quiero poner aquí Porque aquí quiero poner La maceta que he plantado de hojitas Ya les voy a mostrar como Ya va mi viejita, mi madre Vaya Y así, miren Vamos a ir esta Esta las quiero poner ahí Porque ya saben Que no les puede dar mucho el sol ¿Verdad? Porque si no las quema Y miran este relajo aquí También este letivo Que quiero colocar todo Voy a hacer un video Solo colocando las Las macetas En un solo lugar Porque también tengo un desastre En las macetas Y a ver ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Porque tengo bastante Bastante maceta desordenada Quiero poner todo esto aquí ¿Verdad? Bueno Bien - miren mi gente bella ya va quedando así espero que les guste miren todas estas hermosuras todo esto también que está aquí cuando ya esté todo bien limpio se los voy a mostrar todo mi jardín cuando esté bien limpito porque ya les voy a enseñar como está así voy colocando ahí tengo unas que esas le digo a mi hija están en la sala de espera que las puse a regar y ahí las tengo pero nomás que las voy a ir aquí voy a arreglar todo eso nomás que las tengo ahí porque las tengo ya les eché agua y todo esto de aquí ahorita lo voy a limpiar cuando ya esté todo les digo yo que les voy a mostrar miren como va quedando miren espero que les guste verdad Dios me les bendiga les amo en el nombre de Dios todo esto de aquí también miren que las estoy colocando ahí ahí faltan una pero que las tengo en la sala de espera para arreglarlas verdad bueno sigo limpiando pues esto ya quiero muy limpiar ya no Bien. Bien. Ya saben que el que tiene jardín siempre mantiene estas cosas por allí. Aquí quiero plantar unas plantas también, pero como les digo que quiero limpiar aquí. Toda la tierrita que está aquí la voy recogiendo para ponértela a la llanta. Ya después les voy a mostrar cómo la voy dejando. Todo. Pues este que tengo aquí le voy a dar vuelta. Yo les voy a estar mostrando cómo lo quiero poner para que me quede espacio para llegar allá a regar las otras plantas. Pero yo se lo voy a enfocar siempre, siempre así. Como les digo que lo voy a estar haciendo, de verdad. Porque la verdad que para tener más espacio también. Entonces les voy a estar enseñando, miren esta belleza, miren. Quiero sacarlo de aquí y ponerlo en otro. Ahí cuando lo saque les voy a hacer un video y les voy a mostrar lo que tengo. Pero tan grande también, de verdad, para compartir con ustedes. Miren. Así lo estoy dejando. Vieron. Ya van a ver. Bueno. Bueno, miren cómo va quedando. Espero que les guste. Ahorita. Voy poco a poco. Después les voy a mostrar todo cómo va a quedar aquí de limpio. Porque... Ahorita me invitó mi mamá a subir a la playa con mi hermano y creo que va a subir a la playa. Un ratito. Aquí ya son las cinco de la tarde. Miren qué bonito este. Vieron qué precioso. Yo tengo muchos así bonitos están, miren. Ahí les voy a estar mostrando todo, verdad. Para que digan que no. Es que no lo grabo cuando lo estoy haciendo porque tengo que estar colocando y todo eso. Y entonces están pasando muchos niños por ahí también.